Bueno, un día como hoy, 16 de junio, hace 49 años, en el año de 1967 se creó el Ministerio de Salud Pública con el fin de atender a toda la rama de la salud, a todos los niveles sociales con una inversión que supera en los últimos 9 años alrededor de 13.500 dólares. Las obras en el sector de la salud continúan y marcan un hito en la historia del Ecuador y en la vida institucional del Ministerio de Salud Pública. En los últimos 9 años los cambios han sido evidentes, nosotros podemos palpar aquí en nuestras instituciones, hablando del Cantón Girón, de nuestro hospital, todos los cambios que hemos visto. Es la primera ocasión que se hace una planificación de la gestión de salud con calidad y calidez. A esto se suma una verdadera ampliación de la cobertura hospitalaria. En solo lo que va del año 2015 y 2016 hemos recibido asignaciones presupuestarias, tanto de equipamiento, dinero para desentamiento, mobiliario, por alrededor de 367.000 dólares. Algo histórico para el Cantón Girón. En este aniversario el Ministerio de Salud Pública compromete su trabajo en beneficio de la población, dotándole de salud con calidad, con calidez en todos los rincones del país. Con una atención especializada y enfocando también el trabajo en salud preventiva y gratuita. Se vienen proyectos nuevos para el Ministerio de Salud Pública. A nivel de nuestra coordinación zonal se está trabajando en la conformación de microredes para brindar atención 24 horas con especialistas. Estamos trabajando en eso. El día de hoy conmemoramos 49 años de vida institucional. Y para ello hemos cambiado el paradigma de una salud curativa, de una salud netamente, de revisar enfermos a una salud en donde promocionamos la misma y donde prevenimos enfermedades. Ahora hemos cambiado el modelo de atención. Visitamos sus hogares, visitamos sus casas con nuestros equipos de atención integral de salud para determinar los riesgos, para determinar los determinantes sociales que existen en cada una de sus comunidades, en cada uno de sus barrios, en cada una de sus poblaciones. Eso es importante para nosotros poder trabajar de manera articulada, haber cambiado todo el sentido de ser una salud únicamente entregada a la economía y que ahora más bien damos una salud gratuita, equitativa, con igualdad para todos y cada una de las personas que nos visitan. Asimismo, nuestra intención es dar la mayor cobertura a toda la población de Girón, a toda la población de San Fernando, a toda la población de Santa Isabel y también a nuestro hermano Cantón Pucará. Y ya se ha constatado y son ustedes testigos, y espero que lo sean en los próximos días, visitando nuestro hospital de Girón, visitando nuestra unidad anidada, allí se ha hecho una inversión reciente que sobrepasa los 192 mil dólares. Asimismo, hemos dotado al Hospital José Félix Valdivieso con una cantidad superior a los 200 mil dólares, asimismo, en lo que es equipamiento, en lo que es insumos, en lo que es medicamentos. Al conmemorarse hoy, el año 49, de institucionalidad del Ministerio de Salud Pública, el distrito organizado esta feria, de la cual queremos que todos ustedes sean partícipes, ¿no? Toda la ciudadanía y conozcan nuestra cartera de servicios. Es importante indicarles también que vivimos una revolución sanitaria, en la cual hemos partido de varios ejes y hemos ido efectuando varios cambios, ajustándonos a las necesidades de la ciudadanía y de la población. Y es importante que conozcamos que no solo depende del Ministerio de Salud Pública la salud de todos y cada uno de los ciudadanos, sino también es un trabajo articulado, interinstitucional, en donde dependemos también de un trabajo coordinado con instituciones, con otras instituciones. Aprovecho esta oportunidad también para hacer un llamado, un llamado a todos ustedes para que conformemos los comités locales de salud, que son los espacios de participación ciudadana.